Música Bueno, vamos a cambiar el líquido de freno de la bomba delantera porque por uso y desgaste el líquido se va perdiendo propiedades y puede hacer que perdamos recorrido y tacto en la maneta Para empezar vamos a quitar el paramanos para que nos sea más sencillo el echar el líquido de frenos en la bomba Dejamos el tornillo puesto en la maneta para así poder bombear después Vamos a quitar la tapa de la bomba Bombeamos repetidas veces y dejamos pulsada la maneta Abrimos el purgador de la pinza hasta que salga el líquido Y volvemos a bombear Después de repetir el proceso varias veces añadimos líquido de frenos a la bomba Recomiendo usar una jeringuilla para no derramar mucho Por último, una vez que el líquido nos salga limpio por la pinza y la bomba haya cogido su tacto ponemos el líquido a nivel aquí en la bomba ¡Gracias! 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 ¡Gracias!